Vale, ahora sí me voy a volver a todo. No, voy a decir, a la gente más. Sí, más que mucho, ¿sabes? Sí, más que mucho más, sí. Pues le decimos el paquete que lo hemos visto para viento, ¿vale? Sí, sí, claro. Por la trampilla, por la trampilla. Por la trampilla. Por la trampilla. Sí, no, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, sigo por el plan, ¿no? Sigo por el plan de... De que es vegeta. ¡Gracias! 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 O sea es que me qu cloak cuando me to aid Vegetta no creo que sea Dere dónde está el cuerpo ye dónde está el cuerpo ¡productSpeed! Eee. Voy a carrelear a Vegetta a toda la partida Es que me gusta la palabra Escuchame, que se calienta la cabeza al suelo No es mi favor 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 Por cierto No es mi favor 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 Funciona No es mi favor 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 Y entonces No es mi favor 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 En nada No es mi favor 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 Es mi favor No es mi favor Es mi favor No 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 es mi favor